¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El mundo informa de continuas explosiones de gas a intervalos regulares en la superficie de Marte. La opinión general es que son nuevas naves espaciales que se dirigen a la Tierra. Se está intentando localizar al profesor Princeton, el único científico que ha podido observar de cerca a los invasores. ...de las ciudades y los campos. Además, han dejado de eliminar líneas eléctricas, puentes y vías férreas. Parece que hagan las comunicaciones y desorganizar la sociedad humana. Baskin Reich, Nueva Jersey, unos catadores... ...que les ha ofrecido la compañía del Teatro Verde. Decir que tan solo se ha puesto una sábana de fantasmas, ha dado unos artículos y ha dicho... ...que no te lo diría. ...aventados no poder repasar sus propias fórmulas en las marchas.